Cuida tus articulaciones. Artiflex, la nueva fórmula de VitoVest con vitamina C que contribuye a la formación normal del colágeno para el funcionamiento normal de tus cartílagos. Y magnesio, que te ayuda en el mantenimiento normal de tus músculos y huesos. Con Artiflex mantén tu rutina diaria. Vive mejor con VitoVest.